Nuestra compañía DreamPoint ofrecemos dos alternativas en la parte de pintura. Como vemos acá, este es un BMW modelo 93, un 318i. En este trabajo nosotros hicimos una restauración que el cliente nos sugirió, lo que él quería, que era un cambio de color. Era un color verde y la idea era pasarlo de un color blanco, en el blanco de la época, donde hicimos todos los procedimientos, digamos los trabajos desarmando la parte de la suspensión, pintándolo totalmente por debajo, dejándolo con todos sus parámetros originales. Nosotros trabajamos acá con lo que es la línea 90. Son pinturas en base de agua en las marcas Larkery. Este es un trabajo general, de pintura general. Aquí la idea fue no desmontar el motor, sino que desarmamos la parte mecánica desde las torres, dejándola la pieza original con sus perspectivas calcamonías. La parte de la parte interior también se pintó, la parte del motor. Así como vamos a observar, la idea no es llegar a dejar ni un rastro del color anteriormente, de que el carro era doer de original. Seguimos con la parte, la parte de los torpedos, la suspensión, es darle un aspecto original al vehículo, conservando todo por la parte insonorizante, los sellantes originales de la época. En esta parte del vehículo, observamos que aquí desmontamos la parte del vidrio, donde vamos a hacer el proceso de restaurar la parte del billaré, dándole una apariencia negra mate, la cual el cliente nos manifiesta que quiere hacer un cambio de color. En nuestra compañía también tenemos un trabajo, ofrecemos la parte de trabajo de interiores, donde hacemos una restauración de este vehículo, en la parte de cambio de la alfombra, como vemos también acá vamos a cambiar la parte del techo, donde el cliente nos manifiesta que va a hacer tapicería negra, alfombra negra, la parte del billar en negro y techo en la parte negra, con una silletería negra en cuero. Aquí podemos apreciar la parte trasera de este lindo BMW, donde aquí podemos mirar el acabado de su pieza como tal en la parte exterior, y aquí podemos observar nuestros trabajos en la parte interiormente del carro. Otro proceso muy importante en la terminación de los trabajos como es una pintura general de este BMW, es el proceso de restauración de los rines, que ya es el acabado final y lo que le va a dar un aspecto muy importante a este vehículo. Aquí como vemos, este es un rin 18, aquí pelamos todo el rin, lo metemos a una temperatura con calor, para quitar todas las impurezas de pintura ya quemada, acabada, dejándolo en un aspecto muy virgen, y donde procedemos a darle un fondo para meter los rines también a cabina. Estos trabajos los hacemos por el rin por dentro, y por la parte central del rin. Y aunque así hormon7, es un rin por dentro. Si tiene un rin por dentro, es un rin por dentro, con esto parece que entre็guémona mas alrededor del rin. Ahí es mejor que suFamónIFs aumentar en el rin, y aún casi sería lo mejor que saldera esa desaparatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!